Aquí ya llegó la que sabe del ritmo dulce Yo quisiera que canten conmigo y se sientan felices como yo Yo soy la que soy, la que pone la gente a gozar Cuando canto la vida me alegro, me llaman sabor tropical Aquí ya llegó la que sabe del ritmo dulce Yo quisiera que canten conmigo y se sientan felices como yo Yo soy la que soy, la que pone la gente a gozar Cuando canto la vida me alegro, me llaman sabor tropical Yo soy como soy, y no como nadie quiere Yo soy como soy, venga aprende si tú quieres Yo soy como soy, cortito por qué te vienes Yo soy como soy, la yi yi no se muere Yo soy como soy, quizás soy mael que viene Yo soy como soy, chiquito por qué te vienes Yo soy como soy, y no como nadie quiere Yo soy como soy, ven a gozar si tú quieres Yo soy como soy, mi ritmo nadie lo tiene Yo soy como soy, con cito por qué te vienes Yo soy como soy, la yi yi no se muere Yo soy como soy, que viva el color que tiene Yo soy como soy, ya, ¡anoma! Yo soy, chiquito por qué te vienes